The day is breaking softly and the night is glowing true I feel a million eyes, but I can just see you No rain, no thunder, it's just your life, your voice Buenos días, buenos días, buenos días Muñecas y muñecos, estoy hablando bajito porque el Diego está durmiendo Hoy oficialmente inicia su semana de vacaciones Acabo de tomar mi cafecito para ya listarme y comenzar Comenzar la semana con bastante energía El fin de semana descansé, el sábado no tanto, ya saben que tuvimos que ir al aeropuerto Después me puse a cocinar, me puse a limpiar Bueno, pero el domingo sí, vaya Me lo tomé de relax, de tele Un domingo muy domingo, como les puse por Instagram y por Facebook Recargué pilas Recargué pilas, aunque me levanto el lunes así como a media máquina Porque me cuesta conciliar el sueño el domingo a la hora que debería Entonces duermo muy pocas horas de domingo para lunes No sé si a todos les pasa o es nada más a mí Nada, me están cogiendo un poquito tarde Voy a listarme para iniciar Esperemos con el pie derecho en el negocio este día, esta semana Y nos vemos al rato Bienvenido a un día más, mis amores Listo Calisto por el día de hoy, mis amores Ahí la estuve pasando en cámara un poquito rápida El clip que estuvimos grabando ayer De cómo el nene limpió Hola Hola Limpió todo el sofá Ayer mismo fue a comprar la espuma Que el dueño del apartamento le dijo que se usaba para limpiar eso Con la máquina que es a vapor Pero es como una espuma para limpiarlo en seco Como para no tener que echarle detergente Ni estarlo mojando tanto porque es de tela Para aparecer un producto que además no deja mancha O sea que el detergente, jabón te deja Y quedó impecable El nene estuvo poniendo el... ¿Cómo se llama el aparato ese? De sumificador El de cuarto es humidificador y este es de sumificador Este es como para... Este es como para el efecto contrario Es para recoger la humedad Este grande que hay aquí Que ustedes cuando... Se usó panseña Sí Ustedes cuando yo llegué me dijeron algunos que lo tenían Y que era maravilloso Bueno Y que yo pensé que gastaba mucho Y me dijeron No, Clau, eso no suele gastar Lo uso básicamente Para el baño este de aquí afuera Que a pesar de que es el único que tiene ventana Coge una humedad ese baño Que ustedes no son capaces de imaginarse Entonces a cada rato lo pongo ahí Para que recoja toda la humedad Por aquí tengo los cojines Que ya le lavé Los forros Los tengo ahí en la secadora Para ponérselo Pero está impecable Impecable El sofá Me encanta Impecable y oloroso De veras que sí No, no soy yo muy fan de lo... Me tipo de limón, la espuma Sí No, no soy muy fan yo De los sofás estos de tela Porque realmente Son bonitos Pero no son funcional Y práctico No necesita cosas en casa Que pueda estar Desinfestando Limpiando Y ellos no No se pueden estar limpiando tanto Porque tampoco es tan fácil De limpiar Aunque esa máquina Es maravillosa En eso No hay muchísimo ahí Pero Rapidísimo, ¿verdad? Y además La maravilla que es Tener todo al alcance De tu mano Bajar Comprar la espuma Ver la foto Voy, la busco Eso no tiene precio Nosotros todavía Seguimos en shock Yo no sé cuándo Se acaba el shock De tantos años De trauma y escasez No sé 36 años 35 Bueno, 36 Porque llegué aquí Ya con un mes Nada más me faltaba Para los 36 Ahora me voy a tomar Un cafecito Ay, quiero mostrarles Que ayer estuve haciendo Para que quedara Para ayer y para hoy Para nosotros Comer una ropa vieja Miren, ahora le eché En este Calderito La que quedó Para Para calentarla Ahorita cuando se despierte El día Y bueno, ahora Para que el nene Amuelce un poquito Hice arrocito blanco Y huele riquísima Es ropa vieja De carne de cerdo A mí particularmente Me gusta más La de La de carne de res Pero Queda riquísima Como quiera Tiene bastante Bastante Ají, pimiento Rojo y verde Que Me parece a mí Lo que le da El punto De Del sabor ese Particular A la ropa vieja Bastante Ají, pimiento Seguimos Si Paramos No Que si paramos Ahí nos quedamos ¿Ya? Aquí voy A hacer gestiones En la calle Ay, marqué El que no era Hacer gestiones En la calle Y Y bueno Voy a llegar No está Abro Tengo mi Uber Esperándome Abajo Porque Creo que ahí Donde voy a resolver Todo lo que tengo Que resolver Y Necesito Hola Necesito también Comprar El Otro suplemento Que no pude comprar La semana Antes pasada Necesito comprarlo Entonces Voy a estar Resolviéndolo Todo En Abro En Abro Algunas cosas Que nos hacen Falta Para el negocio Y nada Allá vamos Allá vamos Vengo llegando Aquí A Abro Y venía yo Pensando ¿Por cuánto Alguien me iba a decir Y le iba a creer Que yo iba a andar Por Por Panamá Sola Sin ningún tipo De problema Y ando con mi cámara De blog En mano Que todo el mundo Me mira Como si yo fuese Una desquiciada Está vacío Abro Pero bueno Vamos directo A lo que vinimos A ver si el puestecito Está abierto Del suplemento Y Y a comprar Las cositas Que me hacen falta Para el negocio Ay mis amores Llegué Hace Un rato ya Y Bueno Como de todo Lo que traje Me tuve de tomar Un sobrecito De eso Que tiene el limón Porque Revueltanos Lo que le seguía Ustedes saben Cómo me pongo Por lo general En los autos Sobre todo Yo pienso que es En la parte de atrás Y en los subes Siempre Me monto atrás Y como va con el aire acondicionado Me pongo Mala Mala Cuando me fui Iba a almorzar Y No me apetecía comer Comida así caliente Y También pensé Para montarme en un carro Y Revolverme más No, no, no En el video Si comieron Ropa vieja Arroz Ensalada Pero yo no tenía deseo Y ahora que vire tan mal Dije No tengo deseo De comerme eso Y ahí mire me está haciendo Unos Fideos Con bastante queso Que es lo que Me apetece Y bueno Yo estaba ahí sentada Así con la brisa Del ventilador Y dije No, no, no Déjame pararme Hacer cosas Porque si no Ahí me quedo Ya ustedes saben Que a esta hora Las revoluciones Como que van bajando Y me voy a poner a adelantar Un poco La edición Estaba aquí Respondiendo Mensajes Estaba leyendo Pero no estoy esperando Si ahora mismo Ahora mismo Otra cosa Entonces Nada El jueves Me imagino Por mis cálculos Que ya debo tenerlo En mis manos Porque si me avisaron Hoy lunes Eso viene llegando Como el martes A Panamá Quizás Miércoles Jueves Porque a veces No llega el martes Llega el miércoles Llega súper rápido Y Y entonces Lo podré compartir Con ustedes De qué se trata Y así ver Yo No En mis manos Los productos Tengo puesto Hoy la La licra esta Que me cogí Con los puntos Del nene En chain Y está Súper Súper Cómoda Como las otras De veras Que las licras De chain Me han sorprendido Bastante Porque tienen Tremenda Tremenda calidad Miren Qué cosa Tan rica Ay Esto a mí Me encanta Esto a mí Me encanta Y me da la vida Los Fideos Así Con Bastante Queso Y así Y así literal Caliente Caliente Echando humo Es como me gusta Yo voy a subir Ahora mismo Del gym Con el Diego Y estoy Hoy sí Yo creo que No salí Con la euforia De siempre Y ahora Cocina time Ay Porque es que Uno sale De una Para otra Pero bueno Cumplí Cumplí conmigo Mi día Está Completa Que maravilla Que maravilla Ahora voy a hacer Una carnita Así Tipo En cazuela Con Bastante Bastante Cebolla Y papa Tengo que De las cebollas Aquí Picadas Y todo Con este nylon Pero este Arte Maravilloso Para Guardar Las cosas Y que el frío No te No te Vuela No te Vuela Feo Y nada Tengo El rocito Hecho Frijolitos Y Yo empecé A editar El vlog Ahora cuando Mojo la carne Me voy a dar Un baño Rapidito Porque Quiero comer Bañada Hoy Le dimos Una hora Y cuarenta Minutos Le digo yo Maravilloso Maravilloso Para Para hacer Inicio De semana Muy bien Estaba terminando De ver Mientras Me comía El El Fideo Estaba Terminando De ver Un capítulo Que ayer Estuve Que apagar Porque El sueño Me decía De De la serie Que les digo Que estoy viendo Que se llama Romina Poderosa Tiene poquitos Capítulos No sé bien Cuántos Quienes Y 65 Capítulos Algo así Pero me gusta Muchísimo Porque A mí Me gusta Demasiado Como Como Los colombianos Me encanta Como Saben El acento Y Creo que Los colombianos Tienen un acento Diferente Depende De De qué parte De Colombia Sea Pero me encanta Y las series Colombianas Son unas De mis favoritas De siempre De siempre De siempre Las colombianas Y las españolas Primero las españolas Y después las colombianas Me encanta Y esa serie Está agradable Fácil de ver Está Atrapadora Y por aquí Mis amores La comidita Rosito Frijolitos Negros Carnita Encazuela Con papa El tomatico Que no me puede faltar Yo amo El tomate Y nada Si van a comer algo Buen provechito Mis amores Mis amores Ya Le vamos bajando A la revolución Que es bastante Tarde Ya solamente Me queda montar Este clip Y voy a ponerle Algunas cositas Al blog Que Que le pongo De último Como La fecha Suscríbete Que si eres nuevo Por aquí Suscríbete En el botoncito rojo E incorpórate A esta hermosa familia No se olviden De dejarme Un like Todo eso Lo pongo Ya cuando Tengo el blog Montado Y Me encanta El olor Que pesada Claus El olor A menta De Mi Uvidificador Me encanta Ay Ahí tenemos Puesta La que se Avecina Alto Tenía que hacer Unas cosas Del negocio Pero voy a hacer Mañana Por la mañana Anotar las cositas Que compré O sea Pasar todos Los comprobantes Para ahí Pero ya Lo voy a hacer Mañana por la mañana Mientras me tomo Mi cafecito Mientras los saludo A ustedes Y ya hoy Monto este clip Y descanso No sé ni si suba El blog hoy La verdad O sea Si lo subo Porque yo Para garantizar Lo subo siempre La noche Anterior Y lo dejo Arriba en youtube Le pongo Todas las cositas Y ya El otro día Lo único que tengo Es que Hacerlo público Pero no sé Pienso relajarme Mañana Que empieza la jornada Nuevamente Temprano Y esperemos Que sea un día Productivo Y rendidor Voy a echar cremita En mis pies Entonces Hacemos todo lo demás Ahora me voy a acostar A ver Romina Poderosa Y bueno Tengo que mandarle Mensajes a mi tía Que desde ayer Quiero Conversar con ella Nada Mi tía Le compró Unos tenis Al niño Bueno Al niño Si es un niño Todavía Tiene la edad de Diego Un año más Que Diego Cumple ahora Porque él es unos meses Mayor que Diego Unos 5 o 6 meses Mayor que Diego Cumple 16 horas En octubre Y recientemente Para que empezara El nuevo curso escolar Mi tía Le compró En un particular Ya saben Ya saben Que es donde Se puede comprar Todos unos tenis Que le costaron Creo que me estuvo diciendo Como unos 10 mil Pesos Moneda nacional Una barbaridad Y el curso Inició El 4 de septiembre Cayó lunes Clown No recuerdo Pero bueno El curso inició La semana pasada Y ya al niño Se le rompieron los zapatos O sea Él es súper juicioso Súper Meticuloso Cuidadoso Y los zapatos Como que se le descascararon Algo así por la punta Unos supuestos Nails Ya sabemos Que todo lo que llega A Cuba Es fey No No es nada Original Ni nada Pero le estiró 10 mil Pesos O sea Moneda nacional Que viene siendo En dólares No sé ni a cómo Está el dólar ¿Cuánto serían 10 mil pesos Moneda nacional En dólares? ¿Eh? Sí ¿Eh? Bueno Yo creo que es 50 dólares No sé bien Cómo estará el dólar Hoy en Cuba Si a 200 pesos Estaba bajando No sé Pero o sea Es bastante Es bastante En Cuba Créanme Créanme que sí Es bastante Y por unos Tenis copias Malito Es Demasiado Y una semana Le duró Fueron lejísimos Buscarlo Y hoy Ahora le iba a escribir Pero mi mamá Me dijo que ya Recuperaron el dinero Porque la muchacha Que se los vendió Le dijo que si quería Otro par O quería el dinero De regreso Mi tía le dijo No El dinero de regreso ¿Por qué? ¿Para qué nuevamente? Si además queda Lejísimo de la casa Y ya sabemos Cómo está el tema Del combustible Del transporte No, no, no Entonces no sé Con qué zapata Estará yendo El niño a la escuela Ahora Porque Nada Ahora voy a hablar Con ella Responde a otros Mensajitos Que tengo pendientes Por whatsapp Y relajarme Decirles en el blog Del día de hoy Para dejarlo hasta acá El mensaje Es el siguiente Siempre Las dos palabras Que tenemos que tener En nuestra mente Es la siguiente Si puedo Si puedo Si puedo Te esté pasando Lo que te esté pasando Si puedo Yo sé que Muchas veces Pensamos que Que no sé Que nos llueve Sobre mojado Que Que no salimos De una Para entrar en otra Que por más Que nos esforzamos No vemos resultados Pero va a llegar El momento Que vas a lograr Lo que quieres Que vas a conseguir Lo que tantos ansías No te rindas No desistas Y nunca Pierdas la fe Y dejes de luchar Por lo que tú crees Que puede ser posible Por lo que tú quieres Y que te diga Que tú no puedes Dile Mira cómo lo hago Solo observa Cómo lo hago Repítete Esas dos palabras Si puedo Si puedo Puedes con todo No con todo a la vez Pero puedes Con todo Fuerza Y siempre Siempre Para adelante Los quiero muchísimo Mis amores Gracias por Todo su amor Su apoyo Su cariño Me siento súper Dichosa y bendecida Que formen parte De mi vida Aunque sea Virtual Y nos vemos En el vlog De mañana Chao